¿Qué es lo que siente el entusiasmo? Aquí veo de una... Los gigantes del Cibao hicieron su rueda de prensa, su gerente de Relaciones Públicas, Junior Matrillé, el gerente Urueta, Luis Urueta, el colombiano, estuvieron dando declaración a la prensa ayer, en los medios de comunicación, también aquí se presentaron nuevos talentos. ¿Tú crees que tiene un buen equipo? Es un buen equipo. Iniciando tiene un buen equipo. Tú sabes más de béisbol. Tú sabes que los equipos iniciando siempre comienzan con los novatos, pero aquí los gigantes, y todos los equipos, hay que destacar, Ademir, que todos los equipos en su alineación van a tener buenos jugadores. Los Tigres del I6, del I6, perdón, tienen un buen equipo. Las Águilas y Baeñas van a comenzar con un buen equipo. Los gigantes van a comenzar con un buen equipo. Jugadores de grandes ligas. Estamos hablando de un cerrador que, para esta temporada, que han anunciado los gigantes, que es de grandes ligas, un pitcher, o sea, el picheo es vital para los equipos de béisbol. Claro, el bateo, pero el picheo combinado con el picheo, picheo abridor y de relevo, es de gran importancia. Hay muchos equipos en grandes ligas que han ganado Cere Mundial solo por el picheo, solo con el picheo. Pero vamos a escuchar aquí a Urueta, al encargado de mercadeo, Rafael Almanzar, quien dan a conocer las novedades y las cosas nuevas que tienen los gigantes para esta temporada de béisbol, de la campaña de Liga de Béisbol de la República Dominicana. Bueno, vamos a escuchar estas importantísimas ruedas de prensa. En el día de hoy, nosotros hemos querido conversar con ustedes, tener un encuentro, básicamente algo más personalizado, donde ustedes tengan la oportunidad de compartir con el gerente general de nuestra organización, Luis P. P. Urrueta, que está con nosotros, y también con Rafael Almanzar, quien es el director de comunicaciones, y el gerente del área de mercadeo y de marketing. Para hoy, nosotros tenemos muchos temas que entendemos, ustedes deben conocer, la mayoría de las cosas se han ido publicando a través de nuestras diferentes plataformas, y por eso, ustedes se han dado cuenta que en los últimos años no hemos realizado el tradicional encuentro que realizábamos como conferencia de prensa. Nosotros hemos ido publicando y básicamente ustedes se van enterando con mayor facilidad y más rapidez. O sea, no esperan el último día para conocer todas las cosas que nosotros hemos ido haciendo. Básicamente, porque sabemos que el tiempo de ustedes también es bastante valioso, y nosotros tenemos un partido de interés cuadra que el gerente quisiera estar presente. Vamos a pasar de inmediato con Rafael Almanzar, que tiene algunos temas interesantes, que yo entiendo, ustedes deben conocer, en voz de él, que es el director de comunicaciones, repito, y el que se ha encargado, la cabeza, de cambiar la imagen y que cada año nosotros vamos teniendo bastantes y mucho más atracciones, básicamente por el departamento de mercadeo que le encabeza. Rafa, para ti. Otro punto es importante recordar el tema de cómo van las transmisiones de gigantes del Cibao. Seguimos igual que el año pasado, seguimos por telemedios Canal 25 a nivel nacional, seguimos por los canales tanto de Claro y Artis, del HB del equipo de gigantes TV. En el streaming se mantiene igual, igual como se ha hecho en años anteriores bajo la plataforma de Melville. Otros datos importantes, no sé si vieron, recientemente sacamos algo bien interesante para lo que son los abonados, lo que fue, o lo que es, el pasaporte gigante. Es una innovación que estamos trayendo como equipo a la liga, donde estamos dándole un valor, un valor agregado a todo aquel que se abona en el equipo. Este pasaporte consistirá, si lo pueden ver, lo pueden buscar en toda la plataforma digital del equipo. Tiene un simil muy parecido a un pasaporte tradicional. La idea es que mientras más partidos tú puedas sellar viniendo con ese pasaporte, lo podrás cambiar o llegarás a tener premios según la cantidad de partidos que vengas. Y con un gran recompensa final, donde tú puedas sellar los 25 juegos, tendrás un gran descuento para lo que sería un pase de round roll. Son cosas que el equipo año por año viene haciendo diferente. queremos venir a cómo nos caracteriza, darle alguna experiencia diferente al fanático. Y bueno, hay un sinnúmero de noticias más que espero que ya se han difundido, que si tienen algún tipo de pregunta, nosotros felizmente les vamos a responder. Pero sobre todo, hay una en especial que nosotros, como en la parte de comunicación y mercadeo queremos hacer. Quisiera, por favor, pasar aquí adelante tanto Luis Reynoso como Jonathan Suárez, ya que ambos, como talento franco más turizano, formarán parte de la cadena de Gigante del Cibao para esta temporada. esto con el compromiso de que tiene el grupo de que tiene Gigante del Cibao para con su pueblo, para con la ciudad de San Francisco de Macorís y es el desarrollo del talento local en todas las áreas. no solamente ellos como comunicadores que entran hoy al equipo, sino ya nosotros venimos desde hace años incorporando en lo que es la parte técnica a nivel de producción de la televisión, en la parte de la producción a nivel de radio. los camarógrafos la mayoría ya son parte o son de aquí de San Francisco de Macorís. Se ha invertido en la preparación de cada uno de ellos. O sea que sí estamos pensando que puede ser que en algún momento no lo vean así, pero sí se ha ido incorporando, sí se ha ido desarrollando el talento franco más turizano y nosotros apuestamos a eso. Nada, gracias por la oportunidad de estar aquí presente. Nada, para mí esta es mi segunda semana ya aquí. Al principio no pude estar, pero nada, contento de estar aquí nuevamente preparando el equipo y nada, creo que hemos conformado un equipo competitivo. Las expectativas obviamente son bastante altas por las campañas que hemos tenido anteriormente. El año pasado pues ganamos la serie regular y este año pues queremos hacer lo mismo. Obviamente el objetivo final es ganar la corona, pero el primer paso es la serie regular. Eso es lo que nos estamos enfocando en este momento y para eso hemos hecho un buen draft, hemos contratado unos buenos importados, el talento nativo también está aquí. Creo que no solamente nosotros sino los otros cinco equipos han tenido una participación masiva durante los entrenamientos, cosa que es una buena señal en cuanto a lo que la liga se refiere de los jugadores que están disponibles y para nosotros no es una excepción. nada, hay decisiones importantes que tomar en el día de hoy y mañana para que el roster del miércoles sea el mejor roster posible para poner un equipo competitivo y que podamos tener una buena presentación en el inicio del torneo. Otra pelota y botemos un poco la presión. Así es, pero ya estamos en pelota. Sí, pelota, pelota, vamos a disfrutar el béisbol dominicano. Y el apoyo a los gigantes del Cibaba, aunque yo soy aguilucho, pero hay que apoyar, hay que apoyar a los gigantes, es un equipo, están... Somos de los gigantes. Son de los gigantes. Y la mole también. Todos somos dos gigantes. Quieren. ¡Gracias! Son de los gigantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!